¿Ya se pueden hacer preguntas? Sí, sí, sí se puede. Pregunta Pedro si ya se pueden hacer preguntas. Sí, claro. No es que preguntas difíciles. Uy, a ver. Venga, va una. ¿Para amenaza el trabajo esclaviza o el trabajo libera? El trabajo libera. Esclaviza la... La estupidez. No, el trabajo libera. Yo me acuerdo cuando trabajaba en lo que en Buenos Aires se llama la Villa Miseria. ¿No? Y ahí la gente te enseñaba cosas porque un día se veía una periodista de un tipo en Alpargata todo sucio y le dije, ¿y usted en qué gasta su salario? Dice, la mitad en psicoanálisis. Dice, ¿pero cómo puede ser? Entonces el tipo dice, así que además de pobre quiere que sea neurótico. No, era gente muy... Un día se veía unas psicólogas y se dieron mate. Y yo agarré el mate y chupé. Las psicólogas dijeron que no. Pues cuando se fueron, terminó la reunión, me llamaron a la parte y me dieron a esas y no las traían más. Porque es un desprecio, ¿no? Es como si pensás que el otro... Porque el pobre está enfermo. Mirá si tenés huevo, ¿no? O la cruz. Tenés cuidado con esa chica que tenés al lado que hace muchas preguntas. Le voy a hacer yo la siguiente. A ver. ¿Por qué se le ha privado a la mujer tantos siglos del trabajo? ¿Cómo? Del trabajo remunerado. ¿Qué? ¿Por qué se le ha privado tantos siglos a la mujer del trabajo remunerado? Muy bien. Mirá, te contesto solamente con una cosa. En el concilio de Trento, en el año 1300, creo, más o menos. En el año 1300, sí. ¿No? Decidieron que la mujer tenía alma. A ver si entendés. Recién en el año 1300 de esta era, ¿no? Así que, si en comien antes de la era, antes de los 1500 del cristianismo, la mujer no tenía alma. Entonces, ¿cómo le vas a trabajar a una persona no tiene alma? No es del aspecto humano. ¿Qué? Que no es del aspecto humano, claro. Bueno. Sí, si no tiene alma. Ah. Es de otra especie. No se le dio salario. ¿Qué? No se le dio salario a la mujer, ¿no? Porque trabajo sí se le daba. No, pero como esclava, ¿no? ¿O qué? Claro. Trabajo se le daba a ese tú. Claro, sí. Claro, como los animales, ¿no? Como el caballo. Al servicio del hombre. Ah. Estuve todo el día practicando para no tener flemas, pero no es que vienen conmigo, ¿viste? Yo me acuerdo de un señor, casi un duque, ¿no? De, de, de Italia. Que el tipo decía, voy a atender a Juanita. Y resulta que era la búlcera. Que ella hizo una panita a la búlcera. Que hasta el hombre había puesto la búlcera, así que... Bueno, sí. ¿Tengo otra pregunta? ¿Puedo? Sí. Otra pregunta difícil para amenazar. A ver. De todos los libros que has leído a lo largo de tu vida, puedes por favor decir los tres que más te hayan formado, impactado. Y bueno, por lo menos dos. ¿No? La interpretación de los sueños de Simon Floyd y el capítulo uno y cinco del Capital. Después no lo leí mucho el Capital, pero el uno y el cinco a la perfección. El uno que es de la mercancía y el cinco que es del trabajo. Y después como tercero tuve muchos libros, muchos libros, muchos libros, muchos libros. Muchos poeta, y mirá, cuando viajé a Europa por primera vez, estamos en Europa, ¿dónde estamos? Sí, al sur de Europa. Bueno, cuando viajé por primera vez que era muy joven, se veía una valija entera, una maleta entera llena de obras de teatro. Leía el teatro porque me daba cuenta que ahí en 30 páginas, en 50 páginas, tenías una vida y que a vos te salía gratis con dos horas de lectura, pero que el tipo la había vivido la vida, ¿no? Después conocí a uno, para mí, uno de los mejores dramaturgos argentinos, Teófrio Larriera, lo conocí en baja, lo conocí cuando no escribía, pero yo trabajaba en el hospital en esa época, pero levantaba a las 7 menos 4, más o menos, para estar en el hospital a las 8. Yo llamaba por teléfono y le decía, Teófrio, yo ya escribí mi primer poema del día, tú escribiste algo y así todos los días, todos los días, todos los días, bueno, y el tipo escribió el teatro festivo, ahí en esa paliza que le daba todos los días, el teatro festivo anda por ahí, no, voy a poner, creo, así de la gente, a ver los ignorantes esto que no pasa, y tú reivindicas mucho la generación del 27 también, ¿no? La generación del 27 me impactó, lo peor de todo cuando llegué a España era que los del 50, que era en una tanda de borrachos, habían suprimido la generación del 27, le habían borrado el mapa, no existía, cuando son, bueno, no los únicos, pero los mejores poetas españoles, ¿no? Damaso Alonso, que era de derecha, decían, tiene unos poemas, que te cagas a Dios, mira, ¿ves? Este libro, él lo escribió ahí cuando yo era porque ahora, y, tiene un currículo de la gran puta, toma, leí el currículo de Dios, pero había dejado de escribir, como yo lo conocí, no escribía, entonces, con ese asunto de la mañana, escribió ese libro. Teófilo Larriera, nació en Buenos Aires el 23 de noviembre de 1916, estrenó en 1945 su primera obra, La noche tiene fin, premiada por la Comisión Nacional de Cultura, en el Teatro Nacional de Comedia de Buenos Aires, Tres años después, tres años después estrenó Odio, Premio Nacional de Teatro, en el Ateneo de Buenos Aires. El inquilino, obra seleccionada por la Comisión Nacional de Cultura, participó en un ciclo de teatro leído en el Odeón de Buenos Aires. Esto ocurrió en 1954. A partir de entonces, dejó de escribir teatro hasta retomarlo en 1970. Durante el periodo comprendido entre 1970 y 1979, fueron escritas todas las obras incluidas en este tomo de teatro festivo. Cultiva también el teatro realista, género al que pertenece toda su producción anterior a 1970, y algunas obras escritas posteriormente. Entre estas figura Simi Coronel. Simi Coronel fue primera en la UNESCO. Simi Coronel la historia de un militar y un guerrillero. En el bosque. No. El coronel termina gritando, hijo de puta, hijo de puta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Termina la historia de la primera en la UNESCO. Buena. Dale. Premiada en Argentina. Marró y Boero Vallejo estaban en el jurado. En Santiago de Chile, sede sudamericana del Instituto Nacional de Teatro, y en París. Concurso de la UNESCO. Por un jurado integrado por André Marró, Boero Vallejo y Peter Brooks. Los custodios del embajador, que integra el volumen de teatro festivo, fue finalista del premio Tirso de Molina de 1978. Ha escrito hasta el presente 35 obras. Este ya estaba acá desesperado, cuando ya estaba desesperado. Me sentía solo. Usted escribió una carta diciendo que estaba solo. ¿Sabe lo que me dijo él? hijo de puta. Dijo, mira, el grupo cero son significantes. Con que uno los pronuncie, existen. Para que no me quejara de la soledad, viste yo. Mirá, es un genio. Yo tuve una gran relación con él. Sí. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Más preguntas? Bueno, desquitarte. Yo ya vengo para abusar. Venga, más preguntas difíciles para amenazar. Lo mismo, otra alternativa dura de decir. Sobre Perón. ¿Quién? ¿Qué quieres? Perón, ¿un tirano o un libertador? Ni una cosa ni otra. Un tipo muy inteligente, muy inteligente y además muy culto, viste. Yo no conozco, no conocí ningún presidente de tan culto como él. La verdad. Porque, viste, parece que uno es peronista. Uno no es peronista, viste. Muy culto, muy culto. No me acuerdo, él inauguró el Congreso de Sociología con un discurso, que te cagas, anda por ahí el discurso. Se ve que el tipo era muy culto, muy culto. Bueno, y después fue la época, la época de los estudiantes, una época peronista. Cuando entraba la policía al bar y te veía con un libro leyendo, no te molestaba, ni te pedía documentos. Luego los jóvenes y los niños, ¿no? Los únicos privilegiados son los niños. No era una frase. Si el niño denunciaba al papá, el papá tenía que pagar una multa. Si el niño denunciaba al padre por malo trato, le cobraban una multa. y después Eva Perón era un genio. Eva Perón organizó el rescate de Perón cuando Perón estaba en la isla Martín García, que yo no me acuerdo nada más. Era una cárcel que estaba dentro del mar y Eva organizó el rescate. Evita regonó. Tenía acá la inventa, Evita inventó la ciudad de los niños en La Plata. Todas las casas bajitas para entrar. Si vos querías entrar y eras un adulto te tenías que agachar. La ciudad de los niños. Después el parque de la ancianidad también fue un invento de Eva. No, Evita era muy socialista. Le invitaron al Vaticano. ¿No? Y ella dijo, ¿y qué me van a dar? Y se trajo un montón de cosas del Vaticano. Collar, de anillo, de loco. El Vaticano. Dijo, ¿y qué me van a dar? No, era... Pero hay otra cosa también interesante de Perón que tú dices que hizo conocer el mar a los argentinos. ¿Cómo? Que hizo conocer el mar a los argentinos. Ah, a los... A los obreros. Acá, a los... No, los que están... Hay gente que está a mil ochocientos dos mil kilómetros del mar en Argentina, ¿no? Como... Y... Obligó vacaciones en el mar a las empresas. Diez días en el mar. No, era en un que... No sé. Es un caso populista, pero tirano. Hizo dos o tres torturas. Yo me acuerdo de una vez. Era un hijo de puta era el tipo. No sé. Y además que el gobierno no tortura. Nuestro gobierno no tortura. Lo que pasa es que antes la tortura la picara eléctrica, la despegada, ahora la tortura es... ¿A usted nunca la torturaron? No crees que te torturen, ¿no? Te tengo una pregunta. Sí. Sí, me interesa mucho el tema de la mujer. Sí. Entonces, efectivamente, en el concilio de Trento la dieron... No le entendí, ¿qué dicen? Que me interesa mucho el tema de la mujer. Entonces, tengo una pregunta. Si durante siglos se la ha privado a la mujer efectivamente de alma, de trabajo, y se la trataba casi... Bueno, se la relegaba a la casa, ¿qué ocurrió en el siglo XIX, finales del XVIII, para que la mujer cambiase? Y obtuviese el derecho a voto, empezase a trabajar, etcétera. ¿Qué ocurrió ahí? Una revolución. ¿Qué? Una revolución a cargo de una mujer. No fue eso. Las inglesas o... Sí, sí, no, históricamente, pero ¿cómo pudo una mujer hacer una revolución? ¿Por qué? Bueno, primero se dedicó a escribir. O sea, las mujeres empezaron a escribir. Pero ya habían escrito antes. Cuando tuvo varios poetas hizo la revolución. No hay revolución sin poetas. Fíjense en estudios, usted es una estudiosa. Siempre tiene que haber un poeta para la revolución. Después los poetas no le van tan bien, porque, viste, Mayakovsky fue el poeta de la revolución rusa y terminó rompiendo el carnal del Partido Comunista porque le... le... le censuraron un cartel que había puesto en una obra de teatro. Y el tipo dijo, esto está piantado. está piantado esto ya. Y ahí rompió el carnet así. Mira. Bueno, yo no rompí nunca ningún carnet. Tengo un carnet. Cuando gané el campeonato de ajedrez de cuarta categoría. Pasé a tercera categoría. Tengo el carnet todavía por ahí. Lo pienso subastar un día de esto. con amenaza y la guerra la está siguiendo. ¿Sabés lo que pasa con la mujer? Que la mujer siempre es un problema para el hombre, ¿no? Hay un dicho popular, tíramas un pelo de concha que sí en chunta de huellas. Entonces, eso, al hombre lo ponen como loco, lo ponen. y después lo que no soporta el hombre es el gozo de la mujer, ¿viste? Él tiene que hacer maniobras para gozar. Ella goza. En Don Artemidoro, en el libro de Don Artemidoro, las aventuras de Don Artemidoro, hay una escena de una sesión de psicoanálisis. Don Artemidoro con amenaza. Y bueno, los tipos llegan a la conclusión por distintos caminos que la mujer cuando goza hay que dejarla gozar. Y que el hombre lo que hace interrumpe el gozo de la mujer. Venga. Además, gozadora se utiliza como insulto. Gozadora quiere decir puta, quiere decir más o menos. otra pregunta sobre la mujer, no sobre ti. A ver. A ver. estoy pensando porque yo trabajo en, estamos viendo cómo en el contexto del trabajo, ¿no? La mujer de momento gana menos, pero va aumentando. ¿cómo puede la mujer siendo mujer conseguir realmente estar en todos los campos sin que la frene el hombre? ¿Cómo dice? ¿cómo puede ser, cómo puede la mujer siendo mujer estar en todos los campos sin que la frene el hombre? porque no es me gusta o no me gusta, ¿eh? Más bien me conviene o no me conviene, ¿no? Pero también sirve o no sirve, ¿no? Y lo que pasa es que la mujer es útil. Si es útil, pasa como ciudadana. ¿Deja de ser mujer o hombre? ¿Cómo? ¿Que dejan de ser hombre o mujer? Son trabajadores especializados. En Europa, gobernar a una mujer, era matriarcal Europa, ¿no? En el sentido de que el ama de casa era la que manejaba el dinero. Los hombres trabajaban y le entregaban el dinero a la mujer y la mujer manejaba el dinero. Mirá que poder. No sé, ¿viste? Es decir, que el sexo es una tontería, para decirlo a la mamá. Lo sexual, yo... Entonces, que hay un espacio del hombre donde no hay, el sexo no existe o existe apenas. Entonces, existen otros valores, ¿no? La inteligencia, el buen tino, el esfuerzo, el... Yo que no me follé nunca a nadie, fíjate dónde seré. Por el esfuerzo. Y por la abstinencia. ¿Cómo? Y por la abstinencia. La abstinencia, claro. Pero también habría que decir... yo me acuerdo en Buenos Aires cuando yo era joven, iba a una fiesta, ¿no? Iba a una fiesta y la semana siguiente, toda la semana, en todos los divanes, en todos los psicólogos de Buenos Aires, se hablaba de lo que yo había hecho en la fiesta. Y después era especialista en las mujeres de los diputados, las mujeres de los ministros, especialista, especialista, porque sabía que maltratan a las mujeres los intelectuales con cargo, maltratan mucho a las mujeres, hay que acercarse y le atratar cariñosamente, mi amor, le exige y le acercarse. Ay, ay, ay. Sí. Hay una pregunta ahí de Pino Lorenzo. Pero... Sí, es tonta. No, me parece que hay un lapsus. Dice, en el sexo del amor, dice que el hombre no puede separarse de ninguna mujer. Sin embargo, el hombre, sí puede separarse en cualquier momento de un hombre. Me resultó muy interesante. Bueno, el hombre es el padre, con el cual siempre se tiene rivalidad. Y toda mujer es la madre. que es más difícil separarse, ¿no? una pregunta de las mujeres en general. ¿Toda otra vez? ¿Toda otra vez? ¿Todas las mujeres son bisexuales? ¿Eh? ¿Todas las mujeres son bisexuales? ¿Todas las mujeres son bisexuales? ¿Y los hombres también? Bueno. ¿Qué? ¿Y los hombres también hay normas menos? Sí, todo el mundo bisexual. ¿Bisexual, qué quiere decir? ¿Todo adulto? No, pero no, ni siendo bisexual es consiguiente del pene, te voy a decir. No, es una cosa difícil. ¿Vos sabés que hay una serie de televisiones de cómica que hay un programa que nunca lo vi? Pero, la envidia fálica le llamamos. Vi el título de... Ahí va. Hay una canción que el cantador que dice, o Cruz, no sé, esa que dice voy por el aire, ¿no? y no me importa si hablo mal de mí cuando voy a trabajar. ¿Cómo es Cruz? Vení. Voy a trabajar. Vení. Cántalo. ¿Viste qué elenco que tengo yo ya, no? La gente cree que son mujeres. La primera cosa. Sí, tiene una rosita. pero qué grande pero qué grande que es. Para mariposa. Para mariposa. No soy marginal y no soy normal. Yo vivo en el aire y no como pan. Todas las mañanas voy a trabajar y no me interesa y no me interesa si alguien habla mal. Y no me interesa si alguien habla mal. Luego a mediodía me siento a comer a mi lado ella que come también. y no me interesa nos miramos el cuerpo nos besamos el alma así surge el poema y algún beso también y después de aquel beso morir ya no quiero solo quiero solo quiero sus labios besar y besar y besar y besar y besar y besar no soy marginal y no soy normal yo vivo en el aire y no como pan. Todas las mañanas voy a trabajar y no me interesa si alguien habla mal. ¡Bien! 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 La que la jueza dijo ese es su nombre y el hijo te quiero por la... el segundo es el que se abrazan y salen volando pero ese es el primero se me parece que todavía no tiene música es el primer el que en la otra se giran por la ventana se hagan comida se hagan comida se hagan comida que se descubren porque chiquen para trajiste algo un traje de salud y te salen ¡Ah! ¡No! ¡Por preguntar! ¡Salud! ¡Por preguntar! ¡Por preguntar! ¡Para saber! Cada vez que pregunto algo provoco... Cuando le pregunto a lo que hay de comer el anón se me dice ¡Otra vez quiere comer! ¡Que no quiero comer! ¡Que quiero saber qué hay! Es de este libro, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Que no se acuerda de Fierce de Mínico? No, no canto otra a ver ¿Cuál es? Eh... La de... ¿Cómo has tratado en qué libro está? ¿En qué libro está la de antes? ¿En ese también? Sí. Ahí está la de vivo en el aire y no como Juan. Sí, es esta aquí. Vamos. A ver. ¿Qué hace? Nada, voy a cantar otra canción. Dame. A ver. ¿Estábamos bailando? Yo quisiera producir en el alma de la gente un saber incuestionable sobre la vida y la muerte. Tengan cuidado, señores, no se dejen convencer. La muerte siempre es la muerte, pero el que muere es aquel. Tengan cuidado, señores, no se dejen convencer. La muerte siempre es la muerte, pero el que muere es aquel. En el trabajo puedo asegurar que aquel que trabaje comerá su pan. Y si no le alcanza, trabaje algo más. Más tenga cuidado, no vaya a enfermar. Más tenga cuidado, no vaya a enfermar. En el hospital central y también en lo privado, sigo en la suerte que tengas vivir a su morir. Tengan cuidado, señores, no se dejen convencer. La muerte siempre es la muerte, pero el que muere es aquel. Pero el que muere es aquel. Yo no quiero aconsejarle más follar, es evidente. Te entretiene, te entretiene y te cura de algún mal. Y después te besa, y después queda muy bien hacerle ciertos regalos. Que mejoran su salud y la ponen muy contenta. Cuando ella ríe, ríe, muchacho, ponte a temblar. Porque su amor verdadero está a punto de estallar. Está a punto de estallar. Más tenga cuidado, señores, no se dejen convencer. La muerte siempre es la muerte, pero el que muere es aquel. Pero el que muere es aquel. ¡Bravo! ¡Bravo! La mujer del comisario La mujer del comisario se fue a caminar solita y los críticos del barrio la quisieron maltratar. La mujer era valiente y estaba bien entrenada y sin pronunciar palabra los dejó que se acercaran. Y cuando estaba muy cerca, a punto de criticarla, disparó con su revólver y sin culpa los hirió en el curo y en la cara. Era un revólver pequeño, casi de juguete era. Regalo de su marido para ver a su mujer manejando la pistola. Pero al verla disparar, corrió nervioso a su lado y le preguntó severo. ¿Qué has hecho, amor? ¿Qué has hecho? Y ella contestó segura. No te preocupes, mi amor, que no hería a un ser humano. Eran críticos, mi amor. Eran críticos. Por aquí había alguna pregunta más, me parece. Ah, no, preguntaba, amenaza, si está siguiendo la guerra. Si está siguiendo la guerra. La guerra, sí. Yo lo que pienso es que Ucrania es un país muy pequeño para tener seis reactores nucleares, tres fábricas de drogas, de... Laboratorios. Tres laboratorios de armas clínicas. Creo que es un país muy pequeño. Creo que es un país alimentado por otros países más grandes para encharle la pelota a Rusia. Eso es lo que sé yo. Pero tampoco voy a poner la mano en el juego. Pero yo creo que es un país muy pequeño, muy pequeño para tener tantas cosas, tantas armas, tantas cosas. Bueno, y ahora, encima, ahora se está armando hasta los dientes. Misiles no sé qué, autobuses no sé qué, y después ya conocemos la historia de Ucrania, por lo menos yo la conozco, ¿no? Es una dictadura de derechas. Y si no, preguntarle a los 160.000 ucranianos que viven en España antes de que entallara la guerra. ¿Por qué se vinieron? Por los mismos motivos, por lo que Putin ataca a Ucrania. Lo que pasa es que vivimos en una dictadura de la prensa acá. Que no se puede hablar bien de Putin porque va preso. Esa es una dictadura porque te permiten hablar. De ciertas cosas, de ciertas cosas no te permiten hablar. No te permiten defenderte. Que es lo que yo le decía a una persona el otro día. Si me llaman. Cualquier cosa que me llame, ¿no? Si tiene motivos, si alude a motivos, aunque sean no verdaderos, es una conversación. Pero si me dice y no tiene motivos, es un insulto. Yo te digo, sos una cretina. Y te enumero. Ta, 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 ta. Es una conversación. Vos te podés defender. Si digo cretina y no argumento, es un insulto. La gente insulta generalmente, no conversa, ¿eh? Entonces, bueno, lo que pasa es que hay que tener paciencia con la gente. Yo siempre pongo de ejemplo a Jesús. El tipo fue y hablaba. Hablaba. Quería convencer a la gente. Y no convenció nada y agarró y se crucificó. Versión moderna de la pasión. Es más sencillo. Pobre hombre, ¿no? ¿Sabés qué frase de Jesucristo son el argumento del cristianismo de liberación? Es un movimiento latinoamericano muy fuerte en su momento. Ahora la no, ¿no? Que luchaba por el pueblo. Pero hoy en día el suicidio es una de las mayores causas. Hoy en día. Ah, ¿aquí? El suicidio. En España. Sí, en el mundo. Una de las causas más grandes de muerte. Y saber para que sean causas de muerte los intentos. Tenés que triplicarlos. Y los suicidios encubiertos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que han hecho la vida muy difícil, ¿no? Entonces, o te drogas, ¿sí? O tenés que ser un súper entrenado, ¿viste? ¿No? Un hombre como usted, con tanta lectura, como yo, con tanta ley, somos, estamos súper entrenados para aguantar todo esto. Si no, a la gente la destruye. No, yo pienso como tú. O sea, yo creo que... No son tiempos fáciles, pero tampoco... Pero no estamos desamparados, ¿no? O sea, quiero decir que tenemos los pensamientos de los grandes maestros, como tú mismo, como Martí, como Marx, que nos enseñan un camino, ¿no? O sea, tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? O sea, que para nosotros fue fácil. Solo tuvimos que pedalear. El camino estaba hecho. Eso. No tuvimos que hacer el camino. En cambio, si no tenés ningún libro al lado, tenés que hacer el camino. Eso. Y sobre todo, yo creo que también los grandes maestros como tú nos liberáis de nuestra propia estupidez, ¿no? En el sentido de que si lo que manda mi pensamiento es mi pequeña opinión personal, voy a naufragar. Pero si lo que manda mi pensamiento son esos principios que están en vuestras obras, ¿no? De grandes figuras, entonces es como una garantía de que el rumbo es correcto. Entonces, yo creo que son tiempos muy confusos ideológicamente. Es muy fácil perderse, pero si solo te tienes a ti mismo. Si vas guiado por los grandes pensamientos... Es más fácil. Claro, porque esos grandes pensamientos vencen a esas circunstancias en vez de nada. Pero yo creo que el arma que tiene un poco la cultura actual es privarnos de los grandes pensamientos. O sea, ocultarlos. Ahora, ahora con el asunto de Rusia quieren limpiar la cabeza a Dostoyevsky, el más grande escritor de toda la historia de los escritores. Dostoyevsky, quieren suprimirlo a Dostoyevsky porque es ruso. No. Y el grande poeta tuvo Senín, Tchuchenko, Mayakovsky. Una cultura... Tremenda. Yo creo que es muy interesante lo que comentabais, ¿no? Del tema de los suicidios. O sea, porque yo creo que vivimos en un momento que lo que se promueve sobre todo es un concepto individualista radical, ¿no? de la vida. Entonces, claro, si te concibes como un individuo, aunque viva rotada de gente, vives dentro de una prisión, ¿no? La prisión de tu propia... Eso es lo único que te digo, yo verás, que vivir es más fácil que morir. Sin embargo, hay gente que llega a suicidio. Cuando es lo más difícil, lo más fácil es vivir. Eso no. Pero te lo aseguro, lo más fácil es vivir. No, 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 no te entiendo nada. La editorial de libros de texto y de libros es SM, que también tiene el barco de vapor, que hacen todos los libros súper poderosos. Y SM, me enteré de que es Santa María, es de los maristas de una orden religiosa, que eso no lo sabía, no pensar en una empresa. Entonces, te quería preguntar qué... por qué todos los poderes, todos los medios, son todos de gente muy tradicionalista, de los religiosos, de... muy tradicionales, y qué... El dinero, nene. El dinero está ahí. Está a la derecha. ¿Eh? Está a la derecha el dinero. ¿De qué? Está a la derecha el dinero. ¿Ahí? Sí. Sí, pero fíjate qué parte... Yo creo que hay varias editoriales, la del Vives es de... también de... Sí, no sé qué religión, pero también muy... exageradamente... todos son los maristas, que son parte de la iglesia católica. La de la derecha, ¿no? La única de la derecha. Yo... sinceramente creo que a día de hoy tiene más peso. Los Rivas se ha convertido en una industria, que es un mercancía. Y yo creo que a día de hoy tiene más peso editoriales, que aunque sean nominalmente españolas, su capital sobre todo es a los ajos, sobre todo a los Estados Unidos. O sea, si tú ves... que son sociedades anónimas. Si tú ves... Claro, creo que a nosotros no gobierna nuestro gobierno, el de loco. Si tú ves en los accionistas de los grandes sellos editoriales, yo por lo menos cuando lo miré en su momento, casi todas eran de... de... de grandes conglomerados en los Estados Unidos. Como los hospitales... En el mundo del derecho, las editoriales que hay españolas, han ido desapareciendo y han sido compradas por grandes sellos editoriales de Estados Unidos que tienen una línea de líneas jurídicas como tienen una línea de líneas de los de otras cosas. Y ahí imponen... Hay que preguntarse qué ha hecho la integridad de Grupo Cero para permanecer en la integridad de Grupo Cero, ¿no? Bueno, muchas preguntas hay que hacerse. Claro, eh... Pues mirá, cuando yo inventé el Grupo Cero en España, una veintena de grupos surgieron conjunto conmigo. Bueno, desaparecieron todos. ¿No? El psicoanálisis más o menos. Porque no se lo aplicaban. Y no tenían la poesía. Y luego tenían un psicoanálisis que obligábamos a psicoanalizar. No solo te obligábamos a escribir un libro de poesía a los psicoanalistas. Bueno, el que no escribía un libro de poesía no era tratado como un psicoanalista. Tenías que escribir un libro de poesía. Tenías que poder pasar por ese agujero. Después están los exagerados como normas que le dio cuatro o cinco libros. ¿No? Más. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa el trabajo es un don. Una alegría, un bien, humanos propiamente, con el cual se puede modificar lo natural, la vida, los encambres de sueños, el sol. Con el trabajo el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. Del árbol, estupefacto de sorpresa ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre. Su casa, sus monumentos, su propia lápida. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la gubia, la garlopa, el martillo, la hoz. Esas frases que servirán hasta el final para limar las aperezas de la muerte. Y si alguien nos preguntara para qué tanto, para qué tanta pasión puesta en el trabajo, vosotros responderéis con celeridad. Para nada. Trabajamos para vivir la vida. Trabajamos para que en el humano mundo haya señas de que nosotros estuvimos creando y trabajando tal vez en este mundo que hicimos un trabajo para vivir, para amar, para congelar la propia mirada de la muerte. porque hicimos un trabajo y escribimos un verso. A ver, amiga, me gusta un poco, sí. Mirá, este, elefante taciturno o caballos desesperados. La poesía tiene sus cementerios y también sus praderas infinitas, pero el elefante tendrá que aprender a no dejarse doblegar por la muerte y al morir tendrá que estar acompañado. y los caballos podrán volar y amar si quieren, pero han de ser siempre caballos que saben apreciar las diferencias entre galope y desenfreno, trote y sometimiento y al detenerse el caballo en un poema todo el mundo querrá verlo volar y si el poema fue escrito por un hombre caballo volará y al detenerse algo en el mundo se detendrá y habrá un verso que nadie escribirá un doble espacio lleno de caballos al trote galopando detenidos volando arrebatados muy bien aplausos no, quería buscar una estoy cansado llora me imagino los próximos 60 años y me da escalofrío el sexo no cae que te lo diga la señorita la enseñanza más grande que tengo para daros es que el sexo no cae se desarrolla se transmuta se hace insensible llora bosteza de aburrido se libera de más contrae enfermedades se cura se arrepiente es hombre y es mujer y nada sabe del amor y quiere ser mujer cuando le toca hombre y quiere ser hombre cuando le toca niño y madre quiere ser cuando es mujer y si mujer le toca quiere ser niño serpiente o bruja quiere ser y puta y cualquier cosa quiere ser con tal de no saber nada de eso pero el sexo no cae se entrega se somete esclaviza todos sus sentidos para permanecer ahí oculto estallando en pedazos descuartizado y solo erecto y firme siempre impune totalmente abierto a las caricias al beso a la ternura o bien casi cerrado oscuro blando débil a punto de fracasar en todo y se cierra en sí mismo y con una mano se masturba y con la otra mano espera y se masturba y llega a parecer que el hombre muere así chiquito empobrecido sin nada que decir sin algo y sin embargo os digo el sexo no cae y si sirve de algo yo mismo haré de ejemplo a veces también me lo creo soy un gran hombre me digo soy un gran hombre y al otro día me levanto todo tullido y dolorido como si un tren cargado con mercancías peligrosas me hubiera pasado por encima muy pocas cosas hablan de mí con cierta claridad mis amores son muy apasionados no puedo encontrar en ellos aunque la hubiera ninguna inteligencia y mi propia inteligencia está trabada por falta de pasión con el dinero me pasa que nunca sé quién es si yo porque lo gano o ella porque lo gasta y después están esas tardes gloriosas donde no puedo reconocer como propia mi propia piel ella se mete en mí pero solo para que otra mujer la acaricie y la otra mujer me acarice después de darse cuenta que en mí todo lo que me da lo recibe ella después de estos encuentros donde todo el mundo goza y yo no me doy cuenta de nada atravesamos por instantes de paz donde la música llega hasta nosotros y quedamos como suspendidos de un relato dramático ellas ensayan sobre ellas mismas maniobras de violencia sin mirarse a los ojos sin darse cuenta que las estoy mirando y yo pobre hombre amante de la soledad no entiendo por qué me pasan estas cosas y ella y la otra sonríen con alevosía y se dicen una a la otra que me aman en el momento de desnudarnos somos libres ellas se quedan mirándose de perfil en el espejo y yo extasiado caigo de rodillas y me adoro pero el sexo no cae muchas gracias mirá y además la filosofía como escritor nos matarán sé que nos matarán y sin embargo escribo para que el hombre que sin saber quién habla escuchara negocios esa es la filosofía los escritorcitos ya lo andan por ahí ni se imaginan que es así la cosa no, porque tú piensas en la escritura como un acto de amor a la humanidad total no se escribe para los contemporáneos por eso los contemporáneos se entienden poco se escribe para aquel hombre que sin saber quién habla escuchara negocios se escribe para el hombre futuro se escribe para mostrarle al hombre futuro cómo nos maltrataban cómo nos bien trataban cómo amábamos cómo comíamos para contar la historia del hombre actual se escribe un acto de amor y un acto revolucionario también ¿cómo? escribir poesía es un acto de amor y un acto revolucionario las uvas de NASA dice que lo que no ha sido escrito no es posible de ser vivido ¿cómo? que lo que no ha sido escrito no es posible de ser vivido no es posible de ser vivido y entonces dice cuatro mil años y no tuvieron tiempo de escribir un polvo completo es muy interesante esto que dices porque por ejemplo Cervantes en su propia época que yo recuerdo no fue apreciado por sus contemporáneos y yo creo que en casi ningún momento de su vida llegó a vivir de sus libros sí, sí un trabajo que se ha hecho siglos después de poner posicionable no yo hay hay un poema que lo dice pero yo fui así ¿no? lo mejor de todo es no servirle a nadie y trabajar duro por las dudas nadie te sirve a ti ¿qué? se le canto yo se le canto dale, dale ¿qué? necesitas el micrófono ¿eh? hay otro ¿no? es bueno ah, sí canté lo otro día ¿qué tal? Está pasando bien. No te dejes coger por la miseria de los ricos, ni por las malignas admisiones de los pobres, tú tranquilo hombre, que no pasa nada, no te dejes engañar por el amor de una mujer, ni mucho menos por el amor de un hombre, ni mucho menos por el amor de un hombre. Lo mejor de todo es no servirle a nadie, y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti. Y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti. Y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti. Y después si todo lo bueno no te alcanza, escribe versos de costado sin caer en el abismo, sin derramarte en lágrimas, sin morir en el final. Sin abrirte, sin llamar la atención, un verso solo, fuerte que desgarre, un verso que desgarre las fibras de las letras. Pero un verso que a ti te pase por encima, más allá de tu carne, después descansa, toca la lira y canta en extranjero. Así cuando ya nadie pueda comprenderte, serás enteramente, enteramente libre, abierto a la vejez. Y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti. Lo mejor de todo es no servirle a nadie, y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti. Y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti. Aplausos Agarrar con esta primera parte de esta obra, que hay dos personajes, el inversor y el ingeniero. Una de inversor y otra de... ¿Ahí? Ah, bueno. ¿Aquí? 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 Bueno, encima mío, ¿no? Esas flores que tenés en el hogar. Es como un hogar, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Primera jornada. Amanecer en un desierto. Llegan por lateral izquierda, continuando la marcha que han iniciado, vaya a saber cuándo, el ingeniero y el inversor. Este último se detiene. El ingeniero se ha detenido también unos pasos más adelante y observa al inversor. Inversor, nos hemos adelantado demasiado. Podemos hacer un alto. No tardarán en alcanzarnos. El desierto es como un amigo que nos lleva cariñosamente de la mano. Inversor, en realidad no hay gran despliegue de imaginación. El paisaje se repite. Tiene matices sutiles. Se van descubriendo con la frecuencia. Cuando se aclimate, verá que no todas las dunas son iguales. Hay dunas ondulantes, sensuales, le diría. Otras fijas. Otras que semejan danzarinas alucinadas. Otras pequeñas, tímidas, casi indefendas. Pero están aquellas que se agigantan enloquecidas por el castigo de los vientos. Es indudable que estoy frente a un enamorado del desierto. Simbólicamente, sí. Conozco todos sus secretos. Adivino sus menores intenciones. He penetrado su espíritu, le diría. Dudo que a mí llegue a sojuzgarme. Usando una metáfora, le diría que usted es un recién nacido. Aún no se atreve a dar los primeros pasos. En cuanto aprenda a caminar, me dirigiré a la ciudad. Nací a cien metros de una esquina bancaria. Me desayunaba contemplando el asfalto. Comía acompañado por el aloma de los caños de escape. Me dormía acunado por bocinazos. Soy un bicho de ciudad, ingeniero. Casi una ratita. También lo fui yo. Solo le pido impulsos bondadosos. Disposición. Estoy pegado al alquitrán. Me arrullan los gritos callejeros y me conmueve la multitud anónima. Un rascacielos para mí una sinfonía. Y el tráfico, un poema surrealista. ¿Usted lleva muchos años en el desierto? Le diría que de la facultad al desierto. Cumplí el sueño que alimentó mis años infantiles. ¿Los libros? Sí, a través de una voz querida. La de mi padre. ¿Fue explorador? No, pero me habló del desierto. Del misterio atractivo, de la quietud de sus noches, de la profunda soledad. Un baño de paz, señor inversor. Inmenso baño de paz. Aquí se encuentran las respuestas. Aquí se combate la angustia ambulatoria de las ciudades. Mi padre era un lírico, le diría, un poeta. Como tantos otros, amante de los viajes. Jamás pudo moverse de su silla de ruedas. Perdón, no se los ve aún. Me intranquiliza la tardanza. No podemos haberle sacado tanta ventaja. ¿Hemos avanzado a una marcha normal o estoy equivocado? No olvide las damas. Me acosa cierta preocupación. No puedo eludir sentirme responsable el motor que impulsó esta empresa. Tengo entendido que cada uno prestó su conformidad. No hubo ocultamiento. En absoluto. Transmití sus argumentos, su confianza, su optimismo. Yo creo en usted, ingeniero. No serán defraudados. Recibirán el premio a su visión inversora. Usted es un gran hombre de negocios. Y esta será una nueva oportunidad en que los dividendos superarán los cálculos más optimistas. Me reconforta, ingeniero, y se lo agradezco. Piense en el sacrificio que esta empresa significa para mí y para los demás. Debe aceptar que no estamos hechos a la vida en el desierto. Reconozca que para nosotros se encierra todas las características de una aventura. Sí, pero le diría apasionante. Además, toda empresa humana debe estar respaldada por el tesón. Y la convicción. Y la perseverancia. Y la fe. Y la confianza. Y el espíritu de equipo. Y el no retroceder. Y el avanzar. Y el esfuerzo sostenido. Y los conocimientos. Muy bien. Sí. No, pero ahí ya empieza esposo, esposa. Ahí ya el novio. Aparece el novio, la esposa actual, la esposa. Tiene humor el tipo. Ya son muchos personajes. Nos dejan en el desierto, así sin saber cómo. Nos dejan con las ganas. Nos dejan con los deseos de ver. Bueno. Señoritas, hoy cantan ustedes. Sanguichitos, sanguichitos. No, fue ayer. ¿Qué? Fue ayer en España. Fue ayer. Ah, sí, te cumpleaños. Vete a dar. Ahí va, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Es apasionante. Te va llevando. Es un gran ejército. Menaza dice que es lo más grande que vive en su vida. Es un gran. Claro, el prólogo. Tiene el prólogo. Tuyo. Pensar se piensa siempre mal cuando rejode. Gran hombre, Teodoro. A dos. A los pueblos de Luis también Luis escribió, ¿eh? Estaba derrumbado. Derrumbado. Enojado con toda la cultura. No sé los motivos. Se ve porque lo relegaron un poco porque como él se quedó aquí, en el franquismo, ¿no? Sí, no, no escribía, ¿eh? Yo me interesé por él porque le mandé el salto mortal. ¿Dónde está el salto mortal? ¿Qué es esto? Le mandé este libro. Y el Leopoldo de Luis me pidió una cartita. Que la tengo por ahí. ¿Qué es eso? El otro día me dijeron que está en la contraportada de una revista. La carta de Leopoldo de Luis. Y bueno, sería importante que yo la tuviera. Bueno, me dijo, no se deje influir por la poesía española. Nada más que es una cartita. Yo creo que Leopoldo de Luis tuvo una época en su vida que se debió sentir extranjero en su propio país. ¿Cómo, cómo? Yo creo que Leopoldo de Luis tuvo una época en su vida que se debió sentir extranjero en España. Sí. Por el carácter que ha adoptado genera nuestra cultura. Desde mediados de los 80 para adelante. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? ¿Sí? Sí, sí, sí. Siempre. No, estaba muy enojado con toda la cultura. Con toda la... Porque fíjate, Menaza, que yo es un tema que he hablado bastante con personas que estuvieron exiliadas o con personas que estuvieron perseguidas durante el franquismo. Y muchas de estas personas que estuvieron incluso en prisión bajo el franquismo han llegado a pensar una cosa que es terrible, ¿no? Y es que culturalmente estamos peor que el franquismo. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? Sí, sí. No, no, no. Era más la falta de abilidad. Qué terrible, ¿no? Ok. Sobre este tema yo lo he comentado mucho y lo he votado mucho. Sí, hola, pero no lo partimos. A personas que bajo el franquismo... Que él se sentía hasta luego de su propio padre. ¿Eso es un pastel? Sí, eso es un pastel. ¿Le pueden agarrar la bandita? Sí, eso lo partimos por la mitad, son muy grandes, ¿no? Pero estamos culturalmente peor que en el franquismo. Sí. Cuando murió la mujer, yo tenía mucha confianza con él. Él se deprimió. Mucho. Como si quisiera morirse. Yo sabía lo que le dije. Él quiere uno grande. ¿Vos nunca le hiciste caso a tu mujer? Ahí hay un montón. Ah. Ahí de solo. Lo corté más. Lo voy a partir. Se come mejor. Ah, se come mejor. Sí, sí. No, pero para... Pedro no hay problema. No, no hay problema. Voy a cortarlo. Trae después. ¿Puño blanco? ¿El tono? ¿Ese de qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Es una acequina. ¿Huevo? Sí. Hay uno con acequinas y huevo. ¿Quieres? Todavía no lo ha dado. No hay huevo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Esto me parece que es... No hay huevo. 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 Qué fuerte. Estamos peor que en el franquismo. Nadalmente. Señor, por ejemplo, yo recuerdo siempre mucho una conversación que tuve con un señor que se llama Bernardo Ayuso. Bernardo Ayuso. Bernardo Ayuso. Cuidado con la cámara. Es el hijo de Jesús Ayuso. Que Jesús Ayuso con su esposa montara una editoria en España. Que intentaban publicar libros más o menos perseguidos. Pero además de eso, sobre todo, traían libros de contrabando de Francia. Que sobornaban con coñac a la Guardia Civil de la aduana y cosas así. Y entonces en su librería había un escaparate normal y luego había una trastienda con los libros que tenían de contrabando. Y hablando con este señor, me decía que ahora la lucha cultural era más difícil. Y me acuerdo que lo que era el teléfono móvil. Y decía, antes sabíamos quién era el enemigo. ¿Ah, qué? Porque sabíamos quién era el enemigo, ¿no? Era el franquismo, el capitalismo, y dice. Tu gente lo fue al móvil y me decía, pero es que ahora se te meten en la cabeza. En el sentido de que ahora, en general, la cultura capitalista tiene medios más sofisticados para conquistar nuestra conciencia. Para someternos desde nuestro propio interior. Y hacernos pensar en sus propias categorías, con sus propios conceptos. Incluso, aunque te posiciones en contra, pero ya piensas con sus palabras. Es como los modelos ideológicos del Estado tienen más poder todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Que antes había... Ahora es solamente con el psicoanálisis, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, la poesía para poder defenderse, porque si no... Sí, pero son pocos. Entonces, por ejemplo... Actualmente, los medios de poder tienen controladas todas las manifestaciones en contra del poder. Sí, sí. No sirve nada. Salir a la calle... Ya no sirve más. Sí, porque la malmenaza... Claro, es que si tú estás en contra de lo establecido, también tu referente es lo establecido. Y entonces, lo establecido te domina, porque es... Aunque sea porque te opongas, pero es tu referente. Realmente lo efectivo sería, y ojalá llegue a esa ocasión, que tú luchas no contra aquello que detestas, sino por aquello no que crees. A favor de lo que crees. Es el pensamiento. Elegir un pensamiento al cual adherirte. Sí, un pensamiento correcto que tú quieres realizar. Eso es lo que te guía y por lo que quieres. Pero eso es muy difícil. Gracias. ¡Gracias! 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 que se van tirando en los lugares de mataje de un montón de costas Don Pepe un hombre más viejo las convence para que ella le dé los datos y él hace los negocios super millonarios ella no quería saber nada pero allá donde no diciéndole que aumentan de dos mil a diez mil la clínica donde se ha enterrado la madre esa tiene un final bárbaro esa de seguida de seguida que no nos gobierna el gobierno quien nos gobierna no se sabe a nosotros es otro país los grandes lobby norteamericanos que son todos cuyos y enterarse y enterarse los teatros aquí en madrid pertenecen también a fondos buitres de inglaterra de no sé dónde tú vas por la gran vía y solo ves musicales americanos no ves nada más el rey león o el rey león está desde hace como cinco años todos nombres americanos bueno el rey león está bastante español pero el hijo del presidente de estados unidos en ucrania yo creo que Zelensky simplemente es un títere de yo y Biden no lo entendía que Zelensky el presidente de ucrania es un títere de los estados unidos y Biden también es un títere bueno es otro y la parloja al final probablemente con Donald Trump el presidente de estados unidos no habría visto esta guerra claro eso no le interesaba eso no le interesaba claro porque como es hombre de negocios si le llamas conversador bueno era amigo de Putin también de Putin y con Merkel tampoco y con Merkel tampoco está todo corrido claro por amiga porque está tiene interés en negocios claro tiene negocios y lo prefieren la paz tiene negociar que bueno después porque Putin financió toda la campaña de Trump al final hace muchas campañas entonces es difícil de fuera se en guerra con él porque tiene mucho eso también es una es una atribución de poder para que el enemigo se diga que dice que Putin financió la campaña de Donald Trump y yo digo que no que no necesitaba Trump no necesitaba el dinero de Putin de todo es porque le quieren hacer poderoso me atribuyen que quiere que te cuente un chiste de Trump que está de acuerdo con lo que hace Putin dice nosotros tendríamos que hacer lo mismo con México es un tipo muy estrafalario pero por ejemplo contra Cuba es una política muy agresiva pero la verdad es que no tenía ningún interés en una guerra con Rusia pues lo del dinero es raro el dinero es dinero se presta se vende tampoco es tenemos que estar de acuerdo con vos para hacerte un contrato y prestarte dinero y cobrarle interés los sueños de las armas son demócratas no hay más guerras siempre con los demócratas señores y la tarta la tarta de Venezuela no se habló nunca más ahora están haciendo negocios Venezuela está vendiendo el petróleo a Estados Unidos Maduro ¿qué le pasa? es un petróleo juro necesito una destinación menos para ser utilizado el de Venezuela yo lo que no entiendo es por qué España por ejemplo que es el mismo habla no va a negociar con España pero ahora España España manda a los españoles hay un chiste con los portugueses ¿qué le parece un portugués a un español? si no son muy muy parecidos los portugueses son españoles cultos fíjate el bolchito que han hecho los portugueses son españoles cultos los españoles creen que con ser españoles ya es un título son los mejores que se ha conquistado bueno pero eso casi es todas las nacionalidades ¿no? ¿qué? me parece que todas las nacionalidades tienen ese orgullo por la patria y ese es tanto por la patria son muy pacientes los españoles es precioso cuando hablan de español es precioso pero luego se creen un chiste de los argentinos quizá lo contamos pero bueno van los argentinos a una fiesta y uno le dice al otro ¿le decimos que somos argentinos? no, que se joda Silví dice los belgas son franceses cultos los belgas son franceses con más chocolate simpáticos no vas a ver simpáticos los belgas ¿no? eso dice nadie ayer me contaron un africano que en su isla en como se llamas Samos en una isla de África han hecho un puerto los chinos porque tenían un puerto que era de la ruta de la China que era muy antiguo y tal y han hecho un puerto y han hecho trenes por dentro de África todos pagados los chinos trenes, carreteras los chinos son inteligentes la China no hacen guerra o sea hay también los canales económicos España tuvo una crisis económica ¿te acordás? 2008 China le ofreció pagarle la deuda y no aceptaron ¿qué fue? la pariente se va al balón si lo que pasa es que los chinos la señorita quiere una para que dan en todo no impone su interés es negocio para que todos saquemos provecho no ellos hagan su provecho pero no te invaden son pacifistas no te matan quieren la paz y quieren la prosperidad la prosperidad para el mundo en general no solo para China para el mundo bueno lo peor es que la deuda de Estados Unidos la ha comprado China pero ¿sabes por qué? es el resultado de no haber entrado en las últimas 20 guerras que hubo en el mundo China no entró y ahí se enriqueció así de sencillo China tiene propiedades en todo el mundo me dijeron que el 10% de las tierras de Ucrania son propiedades de China lo compran como para hacer negocio lo compran tierras claro van a comprar el planeta hay que aprender porque claro por ejemplo Mao Zedong es muy conocido y verdaderamente fue un personaje genial pero aunque sea menos conocido a mí otro personaje genial me lo parece el Xiaoping el que vino después el que vino después porque también tiene un pensamiento muy interesante y muy valioso el chino el que vino después de Mao Zedong de Xiaoping que siguió con un pensamiento que seguía un pensamiento y así sigue hasta la actualidad hasta ahora que es el invierno es muy interesante porque ellos lo que hacen es que siempre el que accede o el que es nombrado secretario general eso implica que él desarrolle el pensamiento político un eslabón más adelante se mantiene leales a todo el pensamiento tradicional chino y a todo el pensamiento marxista desde Marx hasta la actualidad pero siempre el que acceda al secretario general tiene que desarrollar un pensamiento que sea un paso más se desarrolló y entonces Chao Inlay era el segundo de Mao Zedong que se grogó en la Sorbona entonces un día le preguntaron cómo era posible que él que era tan culto que él estaba tan bien formado hacía la revolución y dice no, viste que no soporto el olor de los obreros y sabés lo primero que hizo cuando llegó al poder antes de ir a trabajar había que hacer ejercicio y después del ejercicio había que bañarse ese invento Chao Inlet le sacó del opio ¿qué invento? sí, porque había sido un poco sometido por los ingleses una obligación que sumíen es muy raro esa es la la prudencia china que viene de 50.000 años una orden que es un bien es muy difícil una obligación está a tu favor es muy difícil cuando ya los chinos dejaron de comprar el opio ya no dejaron de comprar ese opio a los ingleses a los americanos los americanos se los empezaron a vender a ellos mismos que ahora tienen una crisis nacional ¿cómo? ¿cómo dice? que tienen una que cuando los chinos dejaron de comprar el opio hubo guerras y todo con el tema del opio que después los americanos empezaron a vendérselo a sí mismos y que ahora tienen un problema son obviosos muchas muertes por drogodependencias muchas drogodependencias producidas por la medicación en Estados Unidos por la televisión los pasan los hijos se toman la medicación de las madres y se hacen drogodistas porque son unas medicaciones superopiáceas las pastillas del abuelo se toman las pastillas del abuelo también sí del abuelo de la madre y aquí en España ahora quieren seguir ese modelo y respetarlo lo del suicidio acá en España viste y los gobiernos socialistas que son más boludos inventa ¿sabes lo que inventó? inventó el departamento de psiquiatría para los suicidios de psiquiatría infantil que locura ya que lo más que era una pastilla muerto trabajando para los laboratorios que era una pastilla a ver por aquí dice bueno te leo comentarios y preguntas sí Silvi dice los chinos no es carroña de alguna ilusión muerta como occidente los chinos no es carroña de alguna ilusión muerta como occidente sí que sabes Manuel Díaz de Rivera dice pero en China no saben lo que es el café y Silvi se ríe el café el café Silvi se ríe feliz cumpleaños de Ana María Barleta la tarta la tarta dice si no se liberó mucho a la mujer también en China no sé cómo fue pero la mujer en China se liberó muchísimo ¿qué? bueno por lo menos antes no podían ni salir de casa ¿quién está? son todas trabajadoras en China sí en China ahora todas son remuneradas bien remuneradas las mujeres mejor que en otros países y dice en su carta no entiendo por qué consideran eso belleza pero yo creo que es porque no pueden salir de casa para que no se vayan es que lo que están haciendo los chinos es formando mucho a los niños o sea a su población es que en ciento pocos años se ha cambiado totalmente los países acabaron con la pobreza ha vuelto esta semana una misión espacial que tenían han vuelto esta semana a la operación de los chinos o sea que están en primera línea total ahora están en primera línea ¿ah sí? sí, sí son los que están haciendo la rima están investigando si crees China tiene plantaciones en la luna tiene investigando para y también tiene el radar más grande del mundo ¿cuánto es cumplir? 44 44 hay un sobre aparentan 43 perfectamente no se hace la huella no me alabes no me alabes ¿dónde la compraste? ¿quepa? en quequén ¿ah sí? pegador pegador hay un sobre abierto sí que le quitesen un poco de azúcar cuidado casi casi me quería esa gente me quería a mí Leopoldo de Luis un día estaba con con el hijo de Emilio González y le digo era un niño digo te presento al maestro Leopoldo de Luis y cuando se fue tú le dices en la sala estamos los dos juntos ¿verdad? más bien más bien ¿verdad? de manera Silví dice te envío al hombre que más dinero te gastó en la poesía yo creo que la admiración que te tenía Leopoldo de Luis es el el mejor criterio es luego un criterio excelente para 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 hablar tu obra porque yo sinceramente creo que en nuestra época no ha habido mejor estudios de la poesía española que Leopoldo de Luis habla muy bien de mi obra por su cultura y sobre todo por su honestidad porque él siempre en su criterio fue absolutamente libre él nunca fue esclavo de ninguna editorial y por eso yo creo que se va a sentir extranjero en su propio país una vez un poeta que hace todo como hago yo porque le sale mal le mandó un libro a Leopoldo de Luis porque como Leopoldo de Luis hablaba también de mi poesía y lo reventó y lo mandó 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 a estudiar hola velas mira que linda foto tenés ahí esta es la vendo tú que tenés ahí velas una asociación souvenir del teatrillo que las cosas no me han parado wow a ver ya dale foto a este soplando a este soplando a ver si puede a ver sopla a la fe de chino no te pongas espaldas a la cámara mechero 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 fuego fuego no sé no tengo nada nada aquí somos pacíficos sí lo que pasa es que tengo la mano ocupada si ya tiene también la ha sacado que traía otro mechero cruz sí pero yo tengo uno sin ya más es un mechero para los que han dejado de fumar cumpleaños feliz cumpleaños feliz que deseamos todos un mechero seguir bueno bien corta la voz es un muchacho indecente es un muchacho indecente es un muchacho indecente y siempre se lo sugerá y se corregirá y se corregirá un poco esperanza un poco esperanza wow amenaza wow que especialista bravo mira que mano experta amelia no quiere está bien no le gusta el chocolate feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños gracias ¿está bien para ti? ¿está bien para ti? son relativamente para ahora y luego para el desayuno para el desayuno para Elena para Olga para Olga bueno Olga este es para niña este es para mi este es para Elena ahí está ese es para Elena Elena ¿cómo lo quieres? ¡Oye! ¡Este es para Elena! ¿qué pasó? ese es para Elena no me ha dicho pequeñitos pequeñitos no este es para Elena ¿lo tienen todos? no no ¿qué pa? este para el momento voy a leer un poema que escribí poema 44 años ponte por aquí ¿qué pa? no hay chiquitos no hay chiquitos no hay chiquitos 44 años espera 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 ¿no es pequeñito? que Virginia Virginia estás delante de la cámara sí tía 44 años cumplo sin haberme lo buscado sin haberme sin haberme lo buscado el tiempo no se detiene y la torva muerte desde el final es quien tira de esta cinta transportadora yo nunca yo nunca miro al final aunque bien sé lo que espera no lo quiero pensar por eso no es un problema no soy padre de familia pero suelo escribir versos leer mucho y trabajar estudiar y cantar poemas que las palabras valientes de los poetas amigos me dan fuerza y compañía cuando necesito sentir que mi vida es para algo para otros es mi vivir para enseñar tonterías al operario aprendiz para enseñar maravillas a quien vaya tras de mí porque quiero publicarme porque querría existir como una piedra que dure grumo de palabras que nadie pueda digerir fácilmente es muy integrativo para que veamos todos tu 88 cumpleaños y tus libros publicados hay regalitos hay regalitos que hay regalos no lo manché con tu corazón anda que guay algo de ropa a ver si te vale porque yo he sido muy te mira muy bien que bonita que bonita que bien me la pongo para las estaciones de verano claro que sepa la temporada de verano ¿te valdrá? me la pongo así encima de esta o que parece que sí 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 muy bien qué guay bueno qué bonita no alegre ¿eh? alegre lo tengo de flores me falta de flores hay otra esta ya armada es clásica y esta para para las actuaciones sí claro qué bueno esta es a chiquitito esta está muy chiquitita sí era mi matalla eso es para ti no las actuaciones así no le hace pasar vergüenza ay 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 te quiero matar bueno ya no te perdona ya no te perdona bello poema el de al sud Europa que es con el el de al sud Europa me ha visto más en capela ya ha salido la voz mejor no sé he pensado que iniciaba mi gira en solitario claro que canté hoy al sud de Europa a capela porque sepa no estaba y dice Elena que le ha gustado más bueno 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 está riquísima eh se salió la torta una canción sí pero cuando venga cuando venga es que ayer bajaste trombo así bella mañana se va la caravana quién sabe si el sol querrá acompañar nuestra marcha de horror no cante ese hermano no cante que el Moscú está cubierto de nieve y los lobos aullan de hambre no cante que Olga no vuelve ahí, ahí, ahí bueno muy linda ah, si quiera quepa que hay más que hay más regalos hay más regalos un solo de conmiguelo ole gracias gracias bueno, aquí están todos los regalos toma ahí ah, y tú ya me lo viste normal me ha regalado un libro de Octavio Paz ah, parecieron unos calzoncillos las peras del honda de Octavio Paz Rosa es eh Rosa pero tiene como poemas ¿no? Octavio Paz decía que la poesía era un instrumento de conocimiento yo lo vi que después pero sin saber que lo deseaba y un libro muy interesante ¿cómo? el arco y la lira el arco y la lira se llamaba gracias Serena Clemón el libro de Octavio Paz que está muy bien ¿quepa? yo lo voy a ¿quepa el nombre? ¿quepa el nombre? ah, pero ahí te pusieron ¿quepa? a ver a mí no me viene ¿quién ha escrito? yo se lo escribieron yo se lo escribieron yo se lo escribieron ahí va estaba discaída en otra cosa ay, ay, ay soy inconsciente bueno el otro día que preguntaste dijiste que te gustaría estudiar la relación tu forma de ver la muerte con los poetas persas con los poetas orientales la muerte oriental y me recitaron justo un verso de salir un poeta medieval persa que es igualito muy parecido al de un hombre muere apenas otro que lo nombra dice lo mismo dice dice si uno lo traigo el próximo día son son 44 y ya le fallo le tendremos la llana a los 68 Dios mío dice algunos estudiosos de mi poesía dicen que de mi influencia que la influencia más grande que yo recibí fue de un escritor árabe del año 1300 yo ni me acuerdo el nombre el tipo decía fundamentaba ¿no? a tanta bordeza que una vez el embajador griego a Rosanna Cuarón y a mí nos dijo yo pensaba que era un poeta griego del siglo II y nada lluvia no me queda bola así que pero si eres una voz universal que si eres una voz universal tu poesía si tiene un carácter universal que toca todo lo que es el espíritu humano en su esencia se aprende a vivir un día me tradujeron a la ala y el tipo me dijo me mandó un diario y me dijo tu poema está en portada y yo miré la portada y yo miré la portada está atrás está también me trajo yo estaba muy relacionado yo era un poeta relacionado estaba relacionado con poetas de casi todo el mundo cuando yo me dedicaba a eso 300 revistas de poesía me comunicaba con 300 revistas de poesía que era una gana porque cada vez que iba a publicar un libro mandaba un poema y me lo publicaba dentro de la revista que al final todo trabajo tiene su recompensa que tenía una caja de cisco una caja enorme de cartas de poetas de respuestas había un sueco también, ¿no? mira, eso se perdió las cartas que yo te escribía a vos y vos me escribías a mí vos sabés que no sé dónde están que deben haber roto por mí yo te pasa amenaza ¿cómo? en las dos mil y una noches hay cartas que escriben en las dos mil y una noches, ¿no? pero era un cartapacio yo creo que una cosa muy interesante de tu poesía es que tú tienes una maestría que no han tenido otros grandes poetas o sea, en el sentido de que otros grandes poetas han sido grandes poetas pero han llevado vidas muy difíciles, ¿no? muy desgraciadas o muy extremas sin embargo, tú has sido y eres libre en tu poesía y has sabido construir una vida feliz y próspera ¿sabes lo que te quiero decir? sí, compadre claro, o sea, porque muchos otros poetas han dejado su obra para la posteridad y son maravillosos y geniales pero ellos salieron como la mierda claro, o sea, en su libertad tuvieron su maldición mira, el que existió existió los poetas del pernazo eran poetas que buscaban el dolor para escribir directamente tú has tenido esa maestría de saberte manejar con los contemporáneos o sea, con tu propia época sin que tu propia época te destruyera que es lo que ha pasado con muchos otros grandes poetas que dejaron una gran libertad en sus versos pero su época destruyó sus vidas se acabaron alcohólicos se acabaron drogadictos se acabaron suicidando y tú has tenido esa maestría que aunque la cultura contemporánea se tenga por un maldito porque eres incompatible por tu libertad pero esa cultura contemporánea no te ha la has vencido yo me psicoanalizaba cuando era joven ya desde los 18 años lo que me daba cuenta es que alrededor mío todo el mundo se drogaba pero con drogas brutal bueno, la cocaína yo me daba cuenta que habían tomado cocaína porque abrían las ventanas y con la marihuana te caga de frío arrancar la ventana abierta yo me daba cuenta que habían tomado cocaína porque abrían todas las ventanas por la calor la morfina la conocí en el hospital linda droga que la anfetamina también que la anfetamina también la conocí en el hospital no, que la anfetamina la anfetamina también que hizo muchos estragos aquí se le apretaban a todas las amas de casa para descansar ah, sí cuando el médico me preguntó si me drogaba no, pero ahora me voy a dar con amor porque cuando usted me la dio me calmó el dolor inmediatamente si calma el dolor inmediatamente yo, bueno era una los médicos de aquella época ¿no? en el infarto recomendábamos una insección de morfina porque habíamos aprendido que no se moría por el trastorno sanguíneo se moría por el dolor que el infarto te mata por el dolor entonces cuando venía un infarto le daba una morfina la medicina para el pueblo macho yo trabajé en una maternidad ¿no? y cuando me levantaba media hora antes para ir antes los médicos llegaban a las ocho y media nueve pero las pacientes estaban con los niños esperando desde las seis y media de la mañana entonces yo llegaba y hacía un repaso de todas tenía todas las mujeres controladas cambiaste al chico de habitación le diste caminando entre las mujeres iba me gustaba trabajar una vez siendo estudiante ¿no? le querían cortar cortar las piernas a un loco porque el loco tenía las piernas que sobresalían de la cama y pasaban por el pasillo cuando los médicos pasaban por el pasillo el tipo gritaba le querían cortar las piernas los denuncios yo era estudiante yo era médico los denuncios no van a hacer esa barbaridad es un trastorno mental doctor menaza que es una sociedad justa ¿cómo? una sociedad justa no hay una sociedad justa el trabajo es un don en una sociedad justa acá todo el mundo se queja del trabajo es para hablar del don que es una sociedad muy injusta es que yo tuve maestros de medicina sensacionales yo tuve a munich que era un genio era un genio de verdad abdomen agudo llegas al hospital te intuban y te operan el tipo decía no hagan eso ustedes ponen la mano en el vientre de la persona que viene con abdomen agudo y da vuelta así despacito y si se va el dolor no era abdomen agudo gente que salía el diagnóstico venía al laboratorio diferente al diagnóstico pues mandaban a hacer de nuevo el laboratorio jamás dudaban del diagnóstico clínico pero si de laboratorio y tenían razón siempre bueno yo salvé a una chica que quería hacer una historia mía yo no sé que hicieron con esa chica la deben haber maltratado que vino un día una gordita era bueno rellenita colorada cachete colorado y viene y me trae un esposo así no es que a veces mira tengo cáncer de último grado y yo me quedé mirándolo un ratito y la vía rosada esta no tiene cáncer o yo soy Gardel entonces que no tenés cáncer hace de nuevo laboratorio bueno si habían equivocado el laboratorio ya han dado el laboratorio de otra persona se ve la vida después quería hacer una biografía pero yo era muy joven ¿qué biografía? ni ahora permito que hagan una biografía te das por muerto y pedí biografía yo ya escribo ahora estoy por publicar casi una autografía de casi un premio Nobel número 3 porque ya publiqué el 1 y el 2 el entusiasmo después el entusiasmo el entusiasmo cura vos sabés el entusiasmo cura bueno yo llego a pensar que la mala sangre que me hacen hacer los contemporáneos cura que si me dejo de hacer mala sangre me voy a morir por eso que me busco gente de problema tenemos una función bueno a ver por favor bueno adiós hasta luego adiós hasta el próximo domingo chao chao que ahora viene el concierto si eso eso hoy es domingo ay no no vi nada adiós